Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Victoria y esto es Bay Beauty. En el video de hoy les quiero proponer un make-up para el otoño, para el invierno, usando solamente productos de farmacia que se pueden adquirir muy fácilmente. Nada de marcas importadas, nada de catálogo, solo productos que van a la farmacia y seguramente los vayan a conseguir. Pero antes de comenzar con el tutorial les quería decir que si es la primera vez que ven uno de mis videos, los invito a suscribirse. Y ahora sí, empecemos con el tutorial. Esta cara de dormida yo no se la deseo a nadie. Sepan disculpar, pero ya voy a ir cambiando esta carita, ya no voy a tener cara de zombie, no se preocupen, va a ir cambiando con el maquillaje. Antes de empezar a maquillar yo apliqué mi crema hidratante y el protector solar, porque después voy a salir y cuando salgo siempre uso protector solar y bueno, crema siempre, siempre, siempre. Y ahora que tengo la piel ya preparada voy a aplicar la base. Para la base voy a usar esta de Vogue, que es la base mate natural en el tono natural. Me gusta aplicarla así sobre la mano o sobre alguna tabletita, bandijita, como se llama. ¿Cómo se llama? Uy, no me sale el nombre ahora. La voy a escribir acá, porque no me la estoy acordando. Y la voy a aplicar así en el rostro. Esa penita es más oscura que mi piel esta, pero bueno, no puedo pedir mucho, porque en la farmacia como que ninguna de las claritas es de mi tono. No son o muy rosadas o se ponen completamente naranjas. Y esta es la que más se logró asemejar sin oxidarse, sin ponerse de colores extraños. Recuerden que la línea de Vogue se consigue en pigmento y en farmacias de barrio también. Y si no la llegan a conseguir ahí o no tienen un pigmento o alguna farmacia así que la tenga, pueden entrar a la página de Mercado Libre, que ahí tienen todos los productos de Vogue. Lo bueno de la página de Mercado Libre es que podés ir agregando productos al carrito y pagás un solo envío por todos los productos. Y le voy a bajar un poquito del cuello para que se integre, como yo soy muy blanca, en el cuello de esta zona nunca ve el sol. Entonces tengo que integrarlo. El paso siguiente es el corrector de ojeras. Y voy a tomar este de Rimmel, es el Match Perfection, en el tono 010. La verdad le queda re poquito, voy a esperar que salga algo de producto de acá, porque está en sus últimas, pero últimas, últimas. Lo voy a aplicar así como en un triangulito, voy extendiéndome para allá para iluminar el pómulo. Aunque igual esto, por más clarito que se vea ahora, después se oxida un poquitito. No es el mejor corrector del universo, pero es el que estoy usando ahora y lo tengo que terminar. En la nariz, voy a poner acá debajo de la ceja, la frente, un poquitito. Igual ya no está saliendo nada, ay, no se me mueras ahora, me dio el video, por favor, aguanta, aguanta. Miren que ya este ni se nota, o sea, es como que se integró con el color de la base, se re oscureció. Y con la brocha lo voy integrando a la piel. Luego de aplicar la base y el corrector, el paso siguiente es sellar esto. La base en realidad tiene acabado mate, así que no habría que sellarla, porque no es que te queda de chorrea grasa. Pero el corrector yo siempre lo sello con un polvo compacto, o voy a usar este de Bogue. Es el polvo de arroz en el tono vainilla. ¿Por qué hay que sellar el corrector de ojeras? Porque si no lo sellamos se nos van a formar plieguesitos acá abajo del ojo, o sea, las arruguitas esas se empiezan a formar. Pero cuando ponemos polvo, eso no suele suceder. A menos después de ya de 20 horas capaz, si se te aparecen. Lo siguiente que voy a hacer en el rostro es contornear. Y yo siempre uso esta partita de Revlon, que también está en sus últimas. Todo está en sus últimas acá, o sea, todo el maquillaje se me está muriendo. Tengo que ir de compra a su gente. Rubor iluminador para el rostro, resalta tu rostro con un look bronceado natural. No sé, yo lo uso de contorno con una brochita así angular. Y lo voy aplicando así desde lo alto de la oreja más o menos, hacia adentro, hacia cerca del ojo. Que casi va abriendo un poquitito. Es mínimo igual, o sea, no es un look súper dramático. En la frente también voy a poner, porque quiero que se achique mi gran frente. Voy a poner acá un poquito en el mentón. Y voy a aplastar la brochita un poquito así. Y con esto me voy a perfilar la nariz. Uy, no está el espejo. Me remarea esto de tener dos cosas. Y lo voy a llevar como hasta la ceja para que tome esta forma. Así es como va quedando el rostro. Ahora voy a pasar a ponerme rubor. Y para el rubor voy a usar este de Get The Look. Es el Pink Blush número 1 Mate. A mí en no todo en invierno me gusta usar más rubores mate. No tan brillosos en verano si me gusta un rubor que tenga brillitos. Pero en invierno no. Y este es perfecto porque no tiene ningún brillito. Pero igual es mínimo. O sea, no es que me pasan rubor tampoco. Es para darle un tono a las mejillas. Y lo más lindo de maquillar el rostro es claramente el iluminador. Es mi parte favorita. Y lamentablemente de forma así no tengo ningún producto iluminador. Así que se llame iluminador. Que tenga el iluminador. Pero lo que tengo es un set de sombras de Vogue. También lo voy a usar después para los ojos. Que tiene una sombra que con mi iluminador. Wow. Es preciosa. Miren, miren. Les voy a mostrar. Se trata de este sexteto de sombras que se llama Sueño Romántico 23. Tiene seis sombras. Marrones. Una rosita. Y una que es un iluminador precioso. Que la voy a usar ahora como iluminador. Les voy a hacer un swatch para que vean lo lindo que es. Y para aplicarla en el rostro lo que voy a hacer es tomar esta brochita. Que la uso para aplicar el iluminador nada más. Es de CKM Makeup. Y voy a tomar la sombra esta. Uy. Eso sí. Es bastante polvosidosa. Sale bastante producto. Así que te quede cuidado. Y la voy a aplicar acá. No. No. Es increíble. O sea. Es bastante intenso. Uy. Uy. ¿Cómo hago? Apliqué demasiado en la brocha me parece. Voy a aplicar primero. Uh. Uh. Estoy llenando de iluminador todo. No, no, no. Me estoy iluminando la vida. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí se está integrando. Ay. Es re lindo. Mira lo que es. En la paleta parece blanco. Pero después te lo aplicas. Es como doradito. Qué lindo que es. Nunca lo había usado de iluminador. Solo lo swatché así. Y dije. Nah. Este es un re buen iluminador. Pero ahora lo aplico por primera vez. Y me gusta. Me gusta mucho. Iluminador lo aplico en los pómulos. En la punta de la nariz. También un poquitito. Así. 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 En el arco de cupido. En el mentón un poquititito. Y también acá en el medio de la frente. Pero bien suavemente. Tampoco es que queremos que brille. Tipo. Pero para que tenga un colorcito. Y le dé como más dimensión al rostro. Debajo de las cejas también. En el hueso de la ceja queda re lindo el iluminador. Y ahora voy a pasar a las sombras. Voy a usar el mismo sexeto que les mostré recién. Y viene con estos pincelitos acá. Pero a mí sinceramente no me gustan. No los uso. Tengo estas brochitas que me son mucho más cómodas. Estos dos marroncitos que tiene acá son más bien fríos. Así que yo voy a tomar estos que son cálidos. Porque todavía estamos en otoño. O sea no es invierno. No es frío frío. ¿Entienden? Entonces es un poquito más cálido. No sé si tiene algún sentido en mi lógica. Pero bueno yo me entiendo. Y es lo importante. Entenderse o no mismo. Voy a tomar el más clarito. Con una brocha así blender. Y lo voy a aplicar así. En la cuenca. Y voy a llegar un poquito hacia afuera. Esta misma sombra la voy a aplicar abajo del ojo. Para dar una sombra natural. Y con la misma brochita voy a tomar esta sombra marrón más oscura. Y la voy a aplicar justo en la esquina exterior del ojo. Y también la voy a aplicar por debajo. Apenitas eh. Muy tranquilamente. No nos vamos a quedar como un mapache. Y para ir terminando con las sombras me falta aplicar una sombra clarita. Que voy a usar la misma que usé antes de iluminador. Y la voy a aplicar con el dedo este. ¿Dónde la voy a aplicar? Acá. Uy que linda. Es perfecta esta sombra. Tiene un brillo hermosísimo. También un poquito en el lagrimal. Ya saben. Cuando aplicamos una sombra así clarita, brillosita en el lagrimal nos ilumina la mirada. Como que hace que la mirada llame más la atención. Y así es como quedarían las sombras de ojos. Voy a pasar a hacerme las cejas ahora. Y para eso voy a usar la pomada de L'Oreal. La Paradise Ecstatic. Yo estoy usando ahora el tono Ebony. Es el más oscuro de todo. No sé por qué. Porque tengo pelo rubio. Pero me gusta como quedan las cejitas más oscuras. Tampoco es que les super pinto. O sea. Es tranqui. Pero me gusta que estén bien definidas. Y con este tono lo logro más que con nosotros. Esta la voy a tomar así. Sepan que si se les seca estas pomadas. O un delineador en gel o lo que sea. Pueden usar un diluyente. Yo tengo el de laca. Le aplicas una gotita de diluyente y se revive todo mágicamente. Es buenísimo. Y voy a empezar por abajo haciendo una línea. Para que quede bien definida la ceja en la parte de abajo. Y luego hago la línea de arriba. Y la uno en la colita con la de abajo. Pero es cuestión de rellenar de a poquito con suaves golpecitos. Y en el comienzo ir dibujando así como peritos en este sentido. Y ahí ya tenemos una ceja. Muy fácil. Y ahora que tengo ambas cejas hechas voy a pasar a hacerme el delineador. Me encanta como quedan los delineados en invierno. En verano tal vez con la transpiración, con el calor. Y luego se empieza como a derretir el delineado. Y se te traspasa el párpado de arriba. Y eso queda feo. A mí me molesta mucho cuando pasa eso. Así que en verano trato de no delinearme tanto. Porque sé que me puede llegar a pasar eso. Pero cuando se viene el fresquete ya es momento perfecto para empezar a delinearse. Yo voy a usar este delineador de Maybelline. Es en gel. Es el Eye Studio. Saben que lo uso siempre que me delineo. Con una brochita así muy finita. Que es una brochita para el nail art. Pero bueno, yo la uso para esto. Como me estaba costando un poquito hacer el delineado. Porque está un poquito seco ya el producto. Voy a tomar el diluyente de laca que les dije antes. Y le voy a echar una gotita nomás. Ahí. Luego lo mezclo bien. Y esto me va a permitir hacer un delineado mucho más fácilmente. Ahora el pincel se desliza mejor. Queda más pigmentado. Este producto realmente es la salvación. Ya me delineé ambos ojos. No les mostré todo el proceso porque es delinearse los ojos. Si quieren ver cómo hacerlo, truquitos, aprender. Les voy a dejar acá un video que subí hace mucho tiempo. Pero que igual sigue siendo válido. Lo que voy a hacer también es delinear un poquito las pestañas inferiores. O sea, junto a la línea esa. Y lo voy a hacer con este lápiz de bogey. No voy a hacer un súper delineado. Pero es como darle un poquito de color. Porque si no contrasta mucho el gran delineado de arriba negro, negro. Y abajo no hay nada. Es como medio rari. Pero no lo voy a hacer todo el ojo. Sino que hasta la mitad más o menos. Y que se vaya difuminando, ¿sí? Y para ir terminando con los ojos voy a aplicar máscara de pestañas. Voy a usar esta de Rimmel. Que es la Extra Super Lash. Que la vengo usando en los últimos tiempos. Porque la encontré y está buenísima. Y hoy creo que ya se me está terminando. Como todo, obviamente. Todo te lo tengo que jubilar. Ya terminé con todo lo que es los ojos, el rostro. Y obviamente, ¿qué falta? Los labios. Y el tono preferido para el otoño, para el invierno, es el Bordeaux. Lo puedo no usar Bordeaux en otoño, en invierno. Lo amo, amo. Como que es tan, tan invernal. Como que me da ganas de abrigarme y volarme los labios Bordeaux. Sí, me encanta. Yo soy fan del frío, ¿eh? Cuéntenme ustedes si son fans del frío o si prefieren el calor. Cosa que nunca voy a entender. Pero bueno, los leo en los comentarios. Para los labios Bordeaux voy a usar este labial de Maybelline de los Super Stay Matte Inc. Es el tono Voyager, el 50. Este les quise grabar una vez un date estea. Pero no sé por qué nunca terminé de editar ese video. Pero se lo había bancado todo el día. O sea, 16 horas promete, 16 horas se lo bancó. Pero después lo usé otro día y comí una hamburguesa y se descascaró. Se salía a pedazos. Era rarísimo lo que estaba pasando. Así que nunca terminé de editar ese video. Y bueno, capaz algún día les hago un video de estos labiales. Les gustaría verlo. Cuéntenme también en los comentarios si les gustaría ver un date estea de este labial. ¿Les gusta cómo queda este labial? A mí me encanta el tono. Me encanta, me encanta, me encanta. Soy muy fan del Bordeaux. Y llegamos al final de este tutorial de make-up de otoño con productos de farmacia. Espero que les guste esta propuesta. Y si lo llegan a recrear me pueden mandar sus fotos por Instagram. Así veo cómo les quedo. No olviden dar like si les gustó. Y suscribirse a mi canal en el botoncito rojo de abajo. Muchísimas gracias por mirar hasta acá. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.